Música Se presenta el 54,7% del total de los docentes inscritos de las oposiciones extraordinarias para la estabilización en Canarias Música Lanzarote invertirá 7 millones y medio de euros en todos los municipios de la isla en una estrategia de mejora de la accesibilidad Música Vuelve a ser muy buena la calificación del vino de Lanzarote elaborado en 2023 Música Osvaldo pide que el camello canario sea declarado especie ganadera productiva Música Nubes y borrasca, este es el tiempo previsto para los próximos días Música Poco a poco llegaban los docentes alíes Las Maretas en Arrecife el pasado fin de semana para realizar la parte teórica de las oposiciones extraordinarias para la estabilización de los docentes en Canarias en la que estaban inscritas 26.564 personas pero acudieron solamente 12.025 es decir, el 54.7% de los docentes inscritos no acudieron a esta estabilización en la que se optaban a 1.145 plazas en todo el archipiélago En Lanzarote las especialidades que se presentaron fueron inglés, lengua castellana y literatura, matemáticas, biología y geología y geografía e historia Los sindicatos relacionan la baja participación de estas oposiciones al tiempo transcurrido desde la inscripción que fue en diciembre de 2022 hasta la realización de las mismas periodo en el que transcurrió más de un año y medio Por otro lado, algunas de las personas que se presentaron a estas oposiciones explican a la redacción de Lancelot que hay casos en los que simplemente entraban a firmar y no se quedaban a realizar el examen a la vez en los que habían otros en los que no entregaban las unidades didácticas que deberían de ir en estos sobres que están viendo unos documentos que eran obligatorios para continuar con el proceso Quienes sí lo hicieron fueron 10.245 del 45,3% de las personas que finalmente se acudieron a presentarse Esta es la parte que deberán presentar próximamente ante un tribunal y que se corresponde con el 60% de la nota final Vamos a invertir más de 7 millones y medio de euros para un plan de accesibilidad en toda la isla de Lanzarote obras de accesibilidad en cada uno de los municipios 7 millones y medio de euros Esa es la cifra que Lanzarote invertirá en todos sus municipios en una estrategia de mejora de la accesibilidad que se traducirá en Hablamos de nuevo aserado, nuevo asfaltado que no impacte con las personas con movilidad reducida también pabellones deportivos, instalaciones públicas todas y cada una de ellas estarán enmarcadas dentro de ese plan de mejora de la accesibilidad Todo ello se planteó en la reunión de concejales de obras públicas de los diferentes municipios liderada por el consejero del Cabildo de Lanzarote que tuvo lugar esta mañana en Llaiza Medina además especificó las obras de futuro que se están proyectando Por ejemplo la carretera de Mazdache que ya tenemos el proyecto la carretera que va desde Llaiza hasta el Golfo también ya saldrá licitación en las próximas semanas ya hemos adjudicado la carretera que va desde Maseo hasta Playa Blanca la carretera que va desde el Molino por Playa Blanca hacia el puerto porque se encuentra en muy mal estado esa vía y también como no nos encontramos en el municipio de Llaiza pues también anunciar que ya se está redactando el proyecto de la carretera de los Olvideros más conocido como ese socavón El consejero del área afirmó para concluir que este 2024 el plan de cooperación municipal ascenderá hasta los 13,5 millones de euros una cifra histórica En la tarde de ayer martes 25 de junio se dio a conocer la calificación del vino de Lanzarote durante el año 2023 durante el acto de calificación de la añada 2023 en este encuentro celebrado en el castillo de San José en Arrecife se contó con una charla de Iván Monreal quien habló de la presencia del vino local en la gastronomía El presidente del Consejo Regulador del Vino Jorge Rodríguez explica que un año más la calidad vuelve a ser muy buena En estos últimos años la verdad que la calificación siempre ha salido muy buena o excelente Rodríguez ha destacado el trabajo de los 1.857 viticultores inscritos en el Consejo Regulador En los que cada uno pues bueno día a día se esfuerzan en tener la uva que somos capaces de cosechar en bodega Sin olvidarse del papel de las 29 bodegas activas La apuesta inmensa que han hecho por elaborar vinos de calidad por apostar por un vino estilo Lanzarote y además ahora atreviéndose a elaborar pues esas nuevas referencias que al final de alguna manera nos están posicionando en el mercado y estamos yendo a sitios donde nunca habíamos estado Una expansión que se realiza marcando la diferencia del vino lanzaroteño Tenemos todos los ingredientes para hacer un producto diferenciador tenemos varietales únicos en el mundo tenemos cultivos únicos en el mundo En esta cata participaron 7 catadores obteniendo una mediana de 23 puntos entre los 26 vinos catados de los cuales 18 eran blancos secos, 3 rosados, 4 tintos y un blanco dulce Todo ello producción del 2023 año en el que se recogieron más de 3.350.000 kilos de uva El estudio sobre la salud del palmeral de Lanzarote está ya muy avanzado Samuel Martín, consejero de Medio Ambiente reconoce que los 2 millones de euros uno del Gobierno de Canarias y otro del Cabildo Pero de ese estudio se pretende de incrementar porque además de la diocalandra se ha detectado que hay un hongo que está terminando de matar las palmeras Y estamos intentando ampliar estas cuantías económicas al doble para tener 4 millones de euros y sobre todo porque nos estamos dando cuenta que a lo mejor hay que modificar este convenio porque hemos visto que la diocalandra no solo es lo único que está atacando a la palmera en la isla de Lanzarote sino que también a esto se suma una serie de hongos como puede ser también la opogona que es la que realmente también está haciendo que esas palmeras se caigan en los últimos tiempos de nuestro territorio Ya se han analizado unas 30.000 palmeras hasta ahora Sé que es un proceso que es lento se empezó en el mes de septiembre como digo son muchísimas las palmeras podríamos hablar de números ya llevamos más de 30.000 palmeras censadas y todavía queda casi la mitad del territorio de la isla de Lanzarote va a ser complicado pero yo espero que al final de esta legislatura por lo menos la palmera en la isla de Lanzarote se pueda recuperar y aquella que no se pueda recuperar desgraciadamente buscar la manera de tratar esos residuos también que es un tema bastante complejo El consejero de Medio Ambiente del Cabildo hace un llamamiento a las personas a que faciliten la entrada a las fincas privadas para que los técnicos puedan calibrar la salud de sus palmeras Bueno, son muchísimas las palmeras que están afectadas en la isla de Lanzarote el número exacto va a ser grande eso hay que reconocerlo y seguramente ese es un problema también que tendremos en este caso porque esos residuos hay que tratarlos de alguna manera y también se está buscando solución a esos residuos porque no se pueden tratar de cualquier manera no se pueden llevar a cualquier sitio y sobre todo también hacer un llamamiento a aquellos que tengan palmeras que el equipo de GMR es un equipo contratado por el gobierno Canarias por el Cabildo Insular de Lanzarote para tratar las palmeras que les abran las puertas de su casa porque al final es importante tratar y llegar al 100% de las palmeras de la isla La realidad es que el Palmera de Lanzarote presenta un estado lamentable sobre todo que está en los márgenes de las carreteras y jardineras municipal a la entrada de los pueblos Algunos especialistas aplauden el estudio pero insisten en que llega tarde Canarias es la comunidad española donde más absentismo laboral hay por bajas laborales 8 de cada 100 horas no se trabajaron en Canarias 2 horas menos que en la media de España donde se pierden 6 horas por cada 100 trabajadas Otro dato, 56.000 de los 900.000 cotizantes de la seguridad social que hay en Canarias no se acercaron ni un solo día por el trabajo en 2023 un 20% más que en 2022 Este elevado número de bajas laborales por incapacidad que costaron a las empresas en Canarias más de 500 millones de euros y la alta fiscalidad, entre otros problemas amenaza a la economía de Canarias Esto es lo que al menos deducen los directivos de la Confederación Canaria de Empresarios quien ayer martes hicieron público el informe anual económico de Canarias bajo la batuta de Pedro Ortega presidente de la patronal de las Islas Orientales quien dio el dato de que a pesar de todo y gracias al turismo que tanto critican algunos el PIB de Canarias creció casi un 4% un punto y medio más que la media de España y encima la comunidad autónoma recaudó casi 400 millones de euros más en 2023 con respecto a 2022 entre otros motivos por la inflación que permitió al gobierno mayores ingresos para las cercas públicas aunque una gran mayoría de las familias canarias se han empobrecido y llegan con la lengua afuera cada fin de mes eso sí el turismo sigue generando más riqueza y más puestos laborales con menos camas en el mercado El diputado de Coalición Canaria en el Parlamento Regional Osvaldo Betancor solicitaba ayer en sesión plenaria que el camello canario sea declarado especie ganadera productiva de esta manera considera Betancor que los criadores de esta especie propia podrán acceder a las mismas subvenciones y ayudas tipificadas para todas las especies ganaderas productivas lo que beneficiaría la conservación de esta raza autóctona de nuestro archipiélago catalogada en peligro de extinción esta fue la intervención de Osvaldo Betancor en el Parlamento donde hay que poner el énfasis es en declararlas como explotación ganadera productiva porque si es verdad que si yo les pregunto ustedes qué pasará con la cabaña camellera en Canarias dentro de 15 años donde ya no están prácticamente en las labores de la agricultura donde prácticamente ha quedado su reconversión al turismo donde está comprometido la actividad dentro del turismo donde hay un desconocimiento del propio animal posiblemente estemos hablando de un peligro de extinción más latente por eso creo que hay que aunar esfuerzos para declarar esta cabaña como explotación ganadera productiva la comercialización de la carne la comercialización de la leche me comentan los camelleros de Lanzarote que Francia está día tras día intentando que los camelleros de Lanzarote y de Fortentura vendan la leche por sus propiedades que tienen para temas farmacéuticos y sobre todo para que estos ganaderos puedan pedir subvenciones para mejorar infraestructuras para formación y sobre todo para en momentos de dificultad como la del COVID poder tener también esas partidas financieras la consejería de educación del gobierno de Canarias no suprimirá ni recortará la formación profesional una preocupación que se palpaba en el área de educación ante la posibilidad de eliminar ciertos ciclos profesionales y profesorado sin embargo esta decisión final de no prescindir de parte de la formación profesional es una decisión celebrada por el Cabildo de Lanzarote ya que distintos representantes de ambas instituciones se han reunido como pueden ver en estas imágenes por otro lado desde el Cabildo Insular y las Consejerías de Educación y Agricultura del gobierno de Canarias mantiene su compromiso para materializar la Escuela de Capacitación Agraria en Lanzarote espacio en el que se impartirán enseñanzas de FP reglada y cursos de formación específicos para quienes quieran empezar a dedicarse al sector agrario medidas que el presidente del Cabildo Osvaldo Betancor considera de vital importancia para asegurar el relevo generacional dentro de este ámbito profesional a la vez que esta nueva escuela servirá para profesionalizar al sector primario esta es la borrasca que se sitúa en estos momentos encima de Lanzarote días con intervalos nubosos es lo que se espera e incluso la llegada de algo de agua en los próximos días tanto hoy como mañana la probabilidad de lluvias es más elevada y sobre todo en vertiente norte y oeste de la isla y ya de cara lo que es el fin de semana lo que es la capa húmeda bajará un poquito y dará pues lugar a intervalos nubosos con respecto a los vientos se mantendrán estables con ráfagas máximas medias que se situarán en 30 kilómetros por hora pero habrá jornadas de rachas muy fuertes viento moderado a fuerte y con rachas que pueden alcanzar incluso los 60 o 70 kilómetros por hora de forma puntual con respecto al mar David Suárez desde la EMET nos explica que tenemos para los próximos días mar de fondo de componente sur con un periodo alto este oleaje suele tener la característica que es un oleaje de alta energía pero lo que es la altura de ola no es muy significativo en principio no se prevé que haya avisos por fenómenos costeros tampoco con el inicio de la próxima semana este periodo de borrasca tenderá a desaparecer con el desplazamiento de las nubes y la recuperación de la normalidad en la climatología lanzaroteña en el incomparable marco del islote de la fermina en arrecife tuvo lugar el pasado sábado el no menos espectacular desfile de moda titulado lágrimas de volcán un nombre perfectamente adjudicado a los diseños de su autora Regina Ferragut quien utilizaba como hilo conductor de todas sus prendas el tinte impuesto de cochinilla criada en lanzarote el desfile tuvo dos partes diferenciadas dos colecciones distintas pero unificadas por el tinte único y extraordinario que se extrae de la cochinilla de lanzarote en primer lugar disfrutaremos de lágrimas de sal que representa pues la preocupación y la tristeza que nos embarga por la plaga de la cochinilla asilvestrada que está acabando con un cultivo de más de 200 años de historia de la tristeza pasaremos a la colección lágrimas de volcán con la que queremos lanzar como si fuera un río de lava un mensaje de esperanza de que es posible con el esfuerzo de todos que el paisaje de lanzarote vuelva a teñirse de verde y rojo en el acto tuvo una especial participación la presidenta de la asociación milana Chana Perera quien habló del complicado momento que está viviendo el sector y del carácter desinteresado de todos los que luchan por preservar a la cochinilla lanzaroteña Regina ha sabido captar y combinar la tradición con la modernidad aplicando a la seda los tintes de la cochinilla y añadiendo además las rosetas llevadas a cabo por artesanos Antonio Emilio y Angelita Clavijo en el tinte han habido muchas personas muchas manos expertas como Juan Casola Jacinta Leticia y por supuesto nuestro equipo de asociación milana Margarita Negro y colaboradores todos que sin cobrar un euro llevamos 20 años trabajando en el desfile se pudo disfrutar del arte pictórico de Iván Tempra del grupo de música de Marius John Band y de la escuela de danza Báilame que dejó esta impronta en el espectacular marco del islote de la fermina El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado este miércoles la convocatoria de un concurso para reforzar a medio y largo plazo la potencia eléctrica firme en los territorios no peninsulares aislados de Canarias Baleares Ceuta y Melilla adelanta la agencia F este procedimiento de concurrencia competitiva permitirá otorgar una retribución adicional a las instalaciones que operarán con el régimen regulado vigente y podrán presentarse a él nuevos proyectos e instalaciones existentes hasta alcanzar una potencia total de 1.361 megavatios en 2028 según fuentes del Ministerio la convocatoria del concurso que reforzará el suministro y la solidez de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares se produce gracias al consenso de las administraciones implicadas tras un largo y complejo proceso de trabajo y colaboración del gobierno con la Comisión Europea para que reconozca sus singularidades y necesidades de acuerdo con la normativa el concurso considera las necesidades de potencia térmica firme que indican los análisis de cobertura de red eléctrica para los próximos cinco años en este sentido se otorgan 330 megavatios al de Gran Canaria 370 megavatios al de Tenerife 215 megavatios al de Lanzarote Fuerteventura 44 megavatios al de La Palma 5,5 megavatios al de La Gomera y 6,5 megavatios al de El Hierro El Cabildo de Fuerteventura ha constituido el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de Fuerteventura de la presente Legislatura un órgano adscrito a la Corporación Insular formado por representantes de la Administración así como sectores científicos y medioambientales que se reunirán de forma periódica para hacer seguimiento de todas las acciones referentes a la gestión de los espacios que forman parte de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos en la Isla El Patronato Insular de Espacios Naturales queda presidido por la Presidenta del Cabildo Lola García y forman parte los consejeros Carlos Rodríguez Nereida Calero y Yolanda Malaquías como titulares Contará también con representación del Gobierno de Canarias asistiendo hoy el técnico Julio Herrera Segura y el Director General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático Ángel Pablo Montañes También cuentan con representación los ayuntamientos de Fuerteventura de manera rotativa fijándose en una primera etapa los concejales David Fajardo La Oliva y Jennifer Pérez Puerto del Rosario Además están presentes los catedráticos Ramón Casillas de la Universidad de La Laguna y Luis Hernández Calvento por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria La calle opina cuáles van a ser sus planes en las próximas vacaciones de verano Fuera de la isla me voy el próximo fin de semana pero el verano me lo paso en la Rieta en la playa porque vivo en Mala y de allí a Rieta me he cerquito donde vamos todos Nos vamos a Praga una semana ahí en Chequia y por eso estaba mirando ahora pues eso enterarme cómo va y que los precios yo que sé el cambio de moneda etcétera Tenemos planes de partir las vacaciones en dos una queremos dicen vamos a ir para allá a ver hoteles buenos si los mejores hoteles los tenemos en Canarias si las mejores playas las tenemos en Canarias si vivimos en un paraíso cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca sientes el balón entrando sobre la bocina triple sientes que arrancan los motores y sientes esto la pasión del deporte Radio Marca Lanzarote 104.5 de la FM Tras la resaca del pasado domingo ahora se abre una nueva etapa en el Unión Suriaiza por eso Bernardo Povedano como presidente del club sureño nos relata todo el trabajo que tendrán este verano y esperan que este impulso de ilusión se plasme en ayudas para el club por el momento las sensaciones son buenas todos los políticos y algún empresario nos ha mostrado su apoyo y nos han prometido nos han dado su palabra de que se iban a comprometer y que quieren un equipo en esta categoría el presupuesto por poner solo un ejemplo de la evolución que tendrá que presentar la Unión Suriaiza tendrá que duplicarse como mínimo en la primera plantilla tanto es así que en tercera división el presupuesto de todo el club era de 300.000 euros y en la temporada 24-25 es decir la que viene obligatoriamente tendrá que ser de 400.000 euros solo para el primer equipo también habrá cambio en las instalaciones y desde el club no se descarta comenzar la temporada en el campo municipal de Tías hasta efectuar las obras de remodelación a todo el presupuestario tienes que tener un presupuesto mínimo que tenemos que cumplir y luego a nivel de instalaciones logística si hay que cambiar una serie de cosas salas doping una grada que fíjate que todavía no tenemos una grada con visera sino simplemente unas ganas provisionales también nos han prometido el Ayuntamiento que iba a hacer unas obras con carácter de urgencia para que el campo esté habilitado lo antes posible lo más llamativo de este proyecto deportivo es que Bernardo Povedano comenzó apenas una temporada y media en el club el presidente nos comenta lo que se encontró tomamos una serie de decisiones sobre todo para salvar la categoría porque nos encontramos el club está deportivamente muy mal casi desahuciado y bueno fue un año el año anterior justo recorrimos un camino que necesitábamos y esa experiencia que cogimos para crear el proyecto que hemos hecho este año y que hemos elegido a la gente adecuada y gracias a ellos miramos a hacer todo casi todo hasta conseguir esto que hemos conseguido y de salvar la categoría ascender a segunda red todo ello una temporada a la que también hay que sumarle el ascenso del juvenil y su honor para cerrar un año inmejorable este es el momento del simbólico corte de la cinta inaugural de la apertura de la tienda Navalia Yachting Canarias en Marina Lanzarote en Arrecife una nueva oferta comercial de esta zona deportiva y náutica de la capital es algo que la marina necesita y creo que es una motivación para que muchos jóvenes y no jóvenes tengan una exposición para poder elegir el sueño de su vida y para nosotros como Calero Marinas es algo que consideramos indispensable para que la náutica se fomente pero ¿qué tipo de empresa es Navalia Yachting Canarias? Navalia Yachting empezó como una empresa un poco más pequeña hace cinco años en la compraventa de embarcaciones tanto nuevas como de segunda mano embarcaciones repuestos de motor y muchas otras cosas más electricidad y electrónica y al final nos hemos visto obligados un poco a ampliar nuestros horizontes dado la demanda desde el ayuntamiento de Arrecife se aplaude esta apertura para poder potenciar la imagen de una ciudad abierta al mar como bien saben estamos trabajando para convertir Arrecife en la capital de la náutica y esta es la línea que vamos a seguir con trabajar sobre todo la economía azul trabajando en eventos deportivos náuticos internacionales y por lo tanto yo solamente tengo palabras de felicitaciones y agradecimiento no solamente a Marina Lanzarote por tener este enclave marinero en nuestra ciudad sino también felicitar a los promotores de este negocio y que tengan les auguro muy buenas expectativas de aquí a los próximos años la visión de Navalia Yachting Canarias es ser la náutica más importante del archipiélago con el mejor servicio mejor atención y excelencia en todos los ámbitos de este sector Informática Lanzarote todo para su oficina material de trabajo mobiliario ofimática consumibles impresoras fotocopiadoras purificadores de aire Informática Lanzarote asesoramiento profesional para tu empresa infórmate en nuestras tiendas de Arrecife Playa Blanca o Corralejo Informática Lanzarote contigo más Este jueves 27 de junio cielos cubiertos con posibilidad de chubascos débiles las temperaturas se mantendrán en máximas de 25 grados y mínimas de 21 el viento soplará del norte medio con ráfagas máximas de 25 kilómetros por hora en el mar componente del noreste fuerza 1 o 2 marejada o marejadilla la pleamar será a las 6.24 y a las 18.41 horas la bajamar será a las 0.07 y a las 12.17 horas En Iberdrola queremos ser tu opción por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas tú decides tu cuota contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses queremos ser tu opción Informática Lanzarote Se presenta el 54,7% del total de los docentes inscritos de las oposiciones extraordinarias para la estabilización en Canarias Lanzarote invertirá 7 millones y medio de euros en todos los municipios de la isla en una estrategia de mejora de la accesibilidad Vuelve a ser muy buena la calificación del vino de Lanzarote elaborado en 2023 Osvaldo pide que el camello canario sea declarado especie ganadera productiva Nubes y borrasca este es el tiempo previsto para los próximos días Nubes y borrasca Nubes y borrasca Nubes y borrasca Nubes y borrasca Nubes y borrasca